Eso, y le cambiamos el ritmo a esta mañana, ponemos un toque de salsita porque tenemos una invitada espectacular, caleñísima, vaya, Cauca, una mujer alegre, gran periodista, excelente mamá, excelente esposa, mejor dicho, una mujer ejemplo a seguir, ella es Marce, Mabel Lara. ¡Suelta eso, suelta eso, porque mira, es lo que va a pasar aquí! Eso, pero está muy tímido Marce. No, pero es que mira, estoy suelta, estoy suelta, esta mujer se baila en cualquier lado de una salsita. Esta mujer se baila en una baldosa. De eso sabemos los tres. Mabelcita, bienvenida, ¿cómo estás? Bienvenida a belleza tropical. Qué alegría tenerte aquí. Bueno, muy contenta, a ver qué vamos a madrugar a cocinar acá. Bueno, yo veo aquí muchos ingredientes, veo un madurito, como dice Martín de Francisco, que ya esté casi podrido. Sí, sí. Este no lo veo tan podrido. No, no está tan baboso. Vamos a hacer unos aborrajados, que es una receta única en Cali, secreta. Sí, aborrajados a la Lara. Sí, pero tengo una pregunta. ¿Tenemos una duda? Sí, porque esto es el equipo de producción. No entiendo por qué nos han puesto aquí este saborcito. Sí, ese bocadillo no va en la borrajada. Bueno, te voy a contar la incidencia. A mí ayer, Mafecita, que es de nuestra producción de la Vísimo, me preguntó, Moni, ¿cómo se hace una borrajada? Yo le dije, hay muchas versiones. Se puede hacer muy light, sin empanizar, digamos, sin ponerlo a preír. Se hace en el microondas o se puede hacer de esta manera. Hay gente que le pone queso, hay gente que le pone bocadillo. Puro fueque, que fueque. Momento, pero déjeme hablar. Entonces yo les dije, lleven bocadillo porque de pronto a Mabel le gusta con bocadillo. No, 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 no. No, 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 no. Porque vos sabes que el que el que el que el que el monitoreó no lleva. No lleva bocadillo. Sí, pero yo, mira, yo sé, yo sé que no lleva bocadillo, pero en otras partes de Colombia le echan bocadillo. Entonces mejor que sobre y no que falte. Sin bocadillo y aquí están los ingredientes. Vamos a hablar, atención, ¿qué tenemos por ahí? Lógicamente. Bueno, maduro, sí, tenemos pleno plátano maduro, queso, mozarella, harina, huevo, leche, como no es el aceite, y vamos a hacer lulada para acompañar este plato de gallego. ¡Qué feliz! Mira que ahí no está el bocadillo, lo trajimos por siaca. Como para picar, por siaca. ¿Sabe qué es el azúcar que le falta a este tinto? ¡Eso! ¡Qué rico! Bueno, entonces, vamos con el paso a paso. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Ahí tienes un muy buen asistente. Bueno, me han dicho además que usted es súper buen cocinero. Yo soy muy buen asistente. Entonces yo puedo ir dando como... Dame las órdenes. Ya mismo el plátano maduro al aceite. El plátano maduro va al aceite, el aceite precalentado, un aceite que esté bien calientito, y mientras esto pasa... Nosotros nos vamos transportando a la infancia de Mabel. ¿Toda tu infancia la pasaste en Cali? No, yo nací en un pueblo que se llama Puerto Tejada, en el Cauca, departamento... ¿Qué? ¿Vos, porteña? ¡Muénate! ¡Ay, no! ¡Saluda al negro Batey! No, y ¿sabes a quién más? A Álvaro Miguel Mina, ¿sabes quién es? Álvaro Mina. Periodista. Exactamente. ¿Cómo se llama? Sape, Pedro Sape. Pedro Antonio Sape. Vos sabes de eso, porque vos sos fútbolero, sí. Bueno, nací allí, estuve en mi infancia allí, una infancia feliz, inmensamente feliz, de casas con patios amplios, de estar con mis primos, con mi familia, y como a los cinco años me fui a hacer mi vida a Cali con mi familia también, pues, y allí mi vida profesional, y luego pues lo que siguió en Bogotá. Y nos han contado que eras un poquito medio callejerita, le gustaba estar así afuera con amigos. En esa época vivir en la calle, o sea, una delicia. ¿Usted no le tocó a Mónica? No, sí, yo vivía en un conjunto, se llamaba... ¿Usted vivió con una tablet? No, no, no. Usted es niña de conjunto. De conjunto, yo viví en una unidad en Cali que se llamaba, se llama todavía Cama. ¿Una unidad? Sí, pero eso es un... Sí, en Cali decimos unidad recién. Sí, una unidad recién. Sí, una unidad recién, sí, una unidad. La unidad. Es una unidad. Pero, pero, yo, yo lo que... Míreme ahí, ¿quién me va a pensar? Uy, no, pero una belleza de chiquita. Hermosa. Entonces, yo viví, pues, tenía en la calle, porque mis primos estaban a una cuadra, mi abuela a dos cuadras, jugábamos todo el tiempo en el patio o en la parte de afuera, Rin, Rin, con el recorre, que más... Rin, Rin, porque dicen tintín, ¿no? No, Rin, 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 la lleva. Ah, porque usted es de Maluma para acá. Poquito más atrás. Todo eso tuve, de verdad, una infancia feliz y era mucho más fácil estar en la calle, los papás estaban pendientes, los vecinos te cuidaban, estaban los tíos, que es lástima que ya no podemos. Sí, porque hoy en día lo que las mamás insisten es a sacar a los niños a la calle, ¿no? Les dice, vaya, despeguese. A ver, déjame, por favor, una sola mano en la sartén, perfecto. Una sola mano, sí, vaya. Es que ahora... Este colorcito nos va diciendo un poco cómo va la cosa. Cómo va, está poniendo... Hoy en día las mujeres le ruegan a los niños que salgan, que suelten la tabla y que la tablen y que se embarren un poco, que rueguen las canicas. Ya no, yo creo que esa generación ya no la podemos tener con nuestros hijos por la inseguridad. Incluso uno se quedaba en la casa de los amigos. Sí. Pasaba buenísimo y se quedaba toda la tarde, pero ahora uno está muy pendiente de lo que pueda suceder con sus hijos y con quién es, quiénes son los papás, cuánto te vas a quedar. Fue una infancia feliz. Claro. No, y es que además ahorita no solamente está papá trabajando, sino que la mamá también está cumpliendo sus sueños, está laburando y entonces el niño muchas veces se queda en la casa solito o con la tía, con la abuelita, con la niñera. ¿Y qué más se pone a hacer? Pues en el celular, en la tabla, ver YouTube. Porque ahorita todos son felices viendo YouTube. Entonces tampoco se le puede echar tanto la culpa a los niños que no salgan y socialicen porque pues a veces no hay tiempo. Madre Lara es casi perfecta, tiene un pequeño defecto y quiero... Yo no se lo veo, yo sé qué me va a decir. Yo sé que hay que ofrecer disculpas públicas, pero ¿de quién heredaste esa pasión, además, fuerte? Por la mechita, por la América de Cali. Sí, porque eso no puede ser una virtud. Pues la verdad... Hoy en día sí. Hoy en día han cambiado las cosas. Hoy en día sí. Yo fui muchos años sandía. Mientras estábamos en la B, pues apoyábamos al Cali. Yo sí soy generosa, vea usted. Y apoyamos al Cali porque tengo muchos amigos que son del Cali, futbolistas, cuando hice periodismo deportivo. Pero luego, cuando ya pudimos ascender de nuevo, pues salió toda mi pasión. Salí el rojo que ya va por dentro. Es el rojo profundo. Renové mi pasión. Que es súper americana. Es que te veo sufriendo en el noticiero, te veo comentando. Se sufre, se sufre. ¿Cómo va la mechita? ¿Qué pasó? La mechita está bien este año, la veo bien, la veo organizada. Pero vea, ¿qué le pasó al Cali? No, esos temas álidos no habíamos ahora. Venga, cambiemos el tema. Qué vergüenza. Yo soy sobre todo regionalista en los deportes. Yo apoyo a los dos equipos. Yo le hago fuerza al Deportivo Pasto y al Depor Agua Blanca, que también está ahí creciendo. Sí, está creciendo. El Atlético Cali, que está jugando la B. Todo. El Atlético Cali. Vamos entonces adelantándonos con esta mesita. ¿Cuáles son las porciones? Aquí lo que vamos a hacer, yo no sé, pues somos cuántos. Lo que hacemos aquí es... Sí, como decía un amigo de Cali, los que haigan. Los que haigan. Los que haigan. No, no, tampoco. Como sea, esto queda sabroso. Nosotros lo hablamos bien, no sea así. Lechita, ¿cierto? Sí, un poquito. Un poquito, un chorrito. ¿Cuál es el punto para saber? Esto ya está, para saber. Lo sacamos. ¿Está oscurito ya? Mónica, usted ayúdeme aquí. Claro que sí, muchas gracias. Cuando esté así oscurito. Y ya, nosotros lo que hacemos aquí es... Están ahí. Ven, Mabel, y en la casa... Están como tostaditos. Tostaditos por fuera. Sí, y en la casa eres así también la que dan las órdenes o también te hundan un poquito, te gusta cocinar. Cocinar, cocinar, no me queda así. No. No da. No, 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 no. Pero esta señora debe renunciar a esos menestines. No, y más cuando es mamá, que trabaja en radio, están absolutamente todo eso, don Marcelo. Uno por uno, ¿no? Sí, señor. Uno por uno. Que no queden grumitos, es importante que no queden por aquí grumitos. No, pero esto es una máquina... Ay, que no se nos vaya a dañar. Esto no existía en la época de mi abuela tumaqueña. Hombre, que sí. O sea, tenía abuela tumaqueña. Sí, abuela tumaqueña y se me nota, ¿eh? De los dos. Pues digo, en la sabrosura. Sí, porque el resto no se lo hemos sentido todavía. Pero los tumaqueños, además, le quiero decir, cocinan delicidos. ¿Sí? Qué molando. ¿Por qué me lo tiene que sentir? No, pues eso es un dicho. Eso es lo mejor. Eso es un dicho, eso es un dicho. No lo sentí, es que no se lo hemos visto, no lo ha demostrado. Que no se nota. Es que no se ve. No me ha contado el lanceto tumaqueño. Es que no se ve ni quiera. No se ve, pero ahí está, ¿viste? Muy en el fondo, ahí está. De los manjares, pasabocas, delicias del Valle. ¿Cuáles son tus preferidos, además, del Borrano? Cómo delicioso. Lo rico de estar en el Valle del Cabo, que es que uno come absolutamente de todo. Come empanadas, come aborrajados, come de todo. Vamos a ponerle aquí. Déjamelo con las manos, ¿sabes? Sí, sí, la mano está lavadita. ¿Ahí o mal líquido? ¿Se cocina? Yo sí cocino, claro. Me parece perfecto. Usted es mujer moderna. Muy bien, el carácter de esa adolescente, no digamos que rebelde, pero sí un poquito contestataria, un poquito como refutando todo y además exigiendo justicia. ¿Eso en qué momento nace? ¿En qué momento tú dices? Toda la vida. ¿Toda la vida de la chiquita? Toda la vida ha sido así, pues yo no creo que peliona, ¿sabes? No, peliona no, pero sí. Estoy contestataria todo el tiempo, Marcelo, porque yo creo que en mi casa me criaron con el espíritu de libertad y aparte de tener espíritu de libertad, siempre me he preguntado el por qué de las cosas, por qué pasa esto, por qué sucede aquello. Yo creo que eso, a ver, esto está demasiado maduro acá. Sí. Vamos a intentar para no ensuciarnos nada más, ahí estamos, listo. Entonces, toda mi vida fui así, yo recuerdo que mi mamá tuvo muchos problemas en mi colegio donde estudiaba, precisamente porque... ¿Le decían a las profesoras cositas? No, es que Mabel no atiende, Mabel cree sabérselas todas, Mabel peleaba con los profesores. Refutabas todo, no estabas de acuerdo con una cosa y lo decías. Recuerdo que en tercer grado me tuvieron que cambiar de colegio. ¿Así? ¿Así de ese punto? De clase, de clase, de clase. ¿De salón? Porque peleaba con la profesora y le decía, usted eso ya no lo explicó, profe. Y profesora, ¿de qué era? De matemática. No, 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 no. Eso, yo ya hice la tarea y... Perdón, perdón mi profe Marta que la recuerdo con respeto, me cambiaron de salud literalmente.